¿Cómo es? Los nombres de los participantes. Andrés y Luz. Gracias. Seguimos jugando por 10 mil dólares en el Sabelo Todo. Buenas noches, mi amigo. ¿Cómo está? Bien. ¿Seguimos? Sí. ¿Usted es maestro? Maestro. En el pueblo de Burabo. De Burabo. ¿Y usted trabaja? Oficial de seguridad. Muy bien. Vamos a seguir. Ya saben que uno de los dos pasa a los cuartos de final y el otro se elimina. Comenzamos. Primera pregunta para los dos. ¿Cuál es la capital de Nepal? A. Katmandú. B. Kawasoti. Andrés. Katmandú. Eso es correcto. Punto para... Míster. Próxima pregunta. ¿Cuál de estos apellidos es el de una famosa pintora mexicana? A. De Goya. B. Calo. Luz. De Goya. No. Es Calo. Andrés. Te toca a ti solito. ¿Está bien? ¿Cuál de estos signos del Zodíaco suele representarse con la imagen de una balanza? A. Capricornio. B. Libra. Libras. Eso es correcto. Punto para mi amigo. Continuamos los dos. Próxima. ¿En qué país se originó el famoso Circo del Soleil? Luz. Canadá. Eso es correcto, Canadá. Muy bien. Próxima pregunta para los dos. ¿Cuál es la capital de Polonia? A. Varsovia. Luz. Varsovia. Eso es correcto, Varsovia. Muy bien. Próxima pregunta para los dos. Andrés tiene tres puntos. Luz tiene ocho puntos. Próxima pregunta. Andrés, si tú llegas a la final y te ganan los 10.000 dólares, ¿qué vas a hacer con esos chavos, mano? ¿Vas a pagar, vas a saltar en algunas cositas? Deuda, deuda. Deuda. ¿Y usted qué va a hacer con los 10.000 dólares? Algunas deudas también. Pagar unas deudas, ¿verdad? Uno las paga y ya uno se libere, está más cómodo, ¿verdad? Continuamos. ¿Qué estudia la teología? Luz. Temas relacionados con Dios. Muy bien, muy bien. Punto. Temas relacionados con Dios. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama el esposo de la cantante Shakira? Andrés. Piqué. Piqué. Eso es correcto. Gerard Piqué. Muy bien, correcto. Punto para profe. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? Luz. Managua. Eso es correcto, Managua. Próxima pregunta. ¿Qué presidente se encuentra en el billete de uno de los Estados Luz? George Washington. George Washington. Eso es correcto. Continuamos por $10,000 dólares. Recuerden nuestros amigos en su casa que siempre me preguntan. Las preguntas que hacemos aquí están en internet. Están en la página de Puerto Rico Gana. Lo único que hay 6,000 preguntas. Y obviamente tienen que estudiar. Por eso es que algunas veces antes de yo terminar la pregunta, ellos ponchan y se la saben porque ven el principio y ya ellos estudiaron. Las 6,000 preguntas están en internet. Lo importante de esto es estudiarlo, ¿verdad? Ok. Continuamos. Próxima pregunta. ¿Qué mide un aerómetro? Luz. La densidad del aire. Eso es correcto, mi amiga. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué deporte se destacó Tito Trinidad? Luz. Luz. En boxeo. Correcto. Nuestro campeón de siempre, Tito Trinidad. Mis amigos, nos vemos mañana. Fuerte el aplauso. Quiero que un fuerte aplauso a Sabalotodo. Y ahora nos vamos con la chancleta de mamá por $5,000 dólares. Dímelo, Jadie. Tremenda oportunidad de arrancar el año. $5,000 en la chancleta de mamá. ¿Quién en Puerto Rico Gana? ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien buena. ¿Bien buena? Buenísimas. Oye. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ah? Una chancleta. ¿Para dónde tú vienes? ¿Por acá? Sí. Dale, pero vente por aquí, vente por aquí para que lo cojas. Dale, Jadie. Ahí está. Te voy a dejar, dale. Ok, mi amor. 3, 5,000 dólares. Julián, echate un poquito para allá. 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Qué rayos! Y ahora, venga para acá, rápido. Ok. Vamos a la despeina. Mira. Ok, mi amiga. Dale. Estamos listos, Adolfo. 3, 2, 1. ¡Ay! No. Venga para acá usted, mi amiga. ¿Estamos listos? 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién va, mi amigo? Que no ha participado. ¿Su nombre? Cristian. ¿De qué pueblo? Corozal. Corozal. ¿Estás preparado? Vamos allá. ¿Quién andas hoy? Con esta gente que está aquí. 3, 2, 1. ¡No! Mi gente, nos vemos. Dios me lo bendiga a todos. Esto de Puerto Rico gana. Para ustedes, alegría, felicidad. ¡Nos vemos! Llama a la familia, gente del mundo. Ya es Navidad. ¿Está pasado bien? Sí. Vamos para la foto. Vamos para afuera. Vamos para la foto. Míralo. Las maracas y los...